Hola, mi nombre es Carolina Esparragoza, estamos en la sala D del Laboratorio Arte Lameda, donde me permitieron desarrollar mi propuesta para la exposición Arqueología de la Autonomía. En esta sala yo propuse instalar un columpio sujeto desde el techo, en un ambiente de destellos dorados. Para proponer esta pieza, participé de una investigación con personas del museo, donde indagamos en el concepto de autonomía. Y, bueno, aparte yo busqué documentarme como en otras fuentes, buscan como cuentos cortos o poemas, música. Y también, pues fue inevitable recurrir a estrategias que he estado usando en los últimos años de mi producción, como un poco mecanismos, juguetes, objetos que son considerados juguetes, objetos que son considerados infantiles. En el caso del columpio, creo que es un dispositivo que se considera que es para los niños, pero mi visión es que no tiene por qué, o no tendría por qué así, por qué ser así, perdón. Y en este caso, para mí es muy importante incluir, involucrar al cuerpo, el cuerpo, nuestro cuerpo, que tal parece que ha sido excluido del aula, de la escuela, utilizarlo como para aprender, para adquirir conocimiento. Cuando nosotros fuimos niños y jugamos con un columpio, tuvimos que aprender a usar nuestro cuerpo, así como aprendimos en algún momento a caminar. Pero en el columpio aprendimos a despegar los pies del piso y a ir y venir por nosotros mismos. Quizás en algún momento nos apoyaron, pero después nosotros mismos nos impulsamos, fuimos y venimos como si sintiéramos volar. Un poco esto se liga con la frase detonante, que es parte de un poema que dice, más allá del alba, vuelan al aire los pies. Es como ese despegar, como ese ser dueños de nuestra voluntad y de nuestro cuerpo para estar en el columpio y sentir como que podemos volar, como si tuviéramos esa capacidad de volar.